Buenas tardes amigos de la Villa Deportiva Bueno, se termina un nuevo fin de semana de competencia del cordopista Bueno, arrancamos muy bien el año En la primera fecha habíamos estado todo el fin de semana en el podio Estuvimos segundo, en algún momento estuvimos primero Y bueno, en la final terminamos tercero Sumamos buenos puntos En la segunda fecha habíamos clasificado segundos En la serie tuvimos un problema de embrague Lo cual nos retrasó que largamos primero la serie Y bueno, finalmente en la competencia final La hagamos desde atrás, logramos remontar y ganamos la final Para esta tercera fecha, bueno, ya fue más complicado el fin de semana No fuimos con el mismo motor que venimos compitiendo Fuimos con otro de reapuesto Que bueno, no anduvo como el anterior Nos faltó potencia Ya íbamos con esa idea Pero no sabíamos cuánto iba a influir Además de que, bueno, por haber ganado la competencia anterior Íbamos con 50 kilos más Y por el podio anterior también Entonces cargábamos kilos Entonces íbamos con el auto más pesado de la categoría Y bueno, influyó un poco los kilos Un poco la potencia del auto Fuimos haciendo cambios en el chasis a lo largo del fin de semana Pero bueno, nos faltó un poco más Como para estar más adelante Hicimos una muy buena clasificación Gracias a que logramos aprovechar su opción Y habíamos andado bien Habíamos quedado cuarto Pero bueno, a la hora de correr la serie Largamos en primera fila Largamos en el puesto 2 Y bueno, nos retrasamos No pudimos aguantar Por derecho se nos complicó mucho Terminamos quintos en la serie Y bueno, en la final Fue una final muy enredada Nos chocaron por todos lados Se quedaron autos Avanzamos algo Perdimos posiciones Y bueno, hasta que finalmente Sobre el final de carrera Se puso en 5 cilindros Empezó a fallar Y bueno, ahí ya pegaremos varias posiciones más Así que finalmente terminamos en el puesto 10 Bueno Se hizo lo que se pudo Tratamos de sacar adelante el fin de semana Hicimos lo mejor que Lo mejor que se podía No dejamos de trabajar Hasta que bueno, finalmente Se acabó el fin de semana Dentro de todo Rescatamos algunos puntos en la serie Algunos puntos en la final Y bueno, finalmente terminamos Si perdimos terreno en el campeonato Ahora quedamos en el puesto 3 del campeonato A 2 puntos del segundo Y a 17, 19 Una cosa así Del líder del campeonato Pero bueno Van recién 3 fechas Faltan todas las del año que viene Así que es un campeonato largo Hay que seguir trabajando Ahora A medida que pasen las carreras Van a ser otros También los que ya empiecen a cargar kilos Y bueno Se nos emparejará un poco A los que A los que venimos ganando Y a los que Y sacarán ventaja A los que todavía no hayan ganado Así que bueno Quedará seguir trabajando Buscar evolucionar Y tratar de subir en cada fecha Para ver si Si llegamos a fin de año A tratar de pelear el campeonato Bueno Muchas gracias Y les mando Un saludo grande a todos